¡Líbranos, por Dios! ¡Líbranos, por Dios, de Rajoy y del PP! ¡Pedro, pedro, 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 pedro... ¡No! ¡No! Cuatro años más de PP, ¡no! Líbranos, aguanta, líbranos de ellos ¡De Rajoy y del PP! ¡De Rajoy y del PP! Por Dios, por Dios, por Dios, ¡no! Pedro, manténse firme Cuatro años más de PP, ¡no! ¡Tenemos otra España, Pedro! ¡No! ¡Por Dios, Pedro! ¡Líbranos! ¡Sin vosotros no hubiese habido baile! ¡No! Muchas gracias.